La gente cree que yo cuento todo lo de mi vida y yo no cuento la mitad. Los artistas hablamos siempre de lo mismo, somos pesados, o de teatro, de televisión y de cine, pero no de chusma, sino de hablar de lo nuestro. Estamos tan enamorados de nuestra profesión que no paramos de hablar. Siempre dijiste que el mejor hombre que tuviste, la mejor pareja, fue Santiago como marido, como compañero. Sí, un gran compañero, gran compañero. ¿No extrañás eso? Santiago se fue y lo extrañé mucho. No veía una vida sin Santiago, pero después me acostumbré, la vida es así, te da sorpresas. Pero sos de acero, sos muy fuerte. Sí, somos muy fuertes las mujeres, somos de acero todas. Es un artista enorme, enorme, gigante. Toca todas las cuerdas. Es actriz, es comediante, sabe bailar, sabe cantar, sabe conducir. Lo que se proponga lo lleva adelante. Es desopilante. Tiene una carrera inabarcable. Lo intenté hace dos días que estoy recorriendo la carrera de Carmen Barbieri. Y ahora se entiende por qué tardó dos años en venir, porque no es echarte en cara. Todo lo que haces, mujer, es una cantidad impresionante. Y cocino bárbaro también. Además porque te vimos. Así cocino, pero recién estaba terminando de hacer cositas. Siempre hago cosas, no puedo quedarme quieta. Por eso no voy a la peluquería, me tiño el pelo en mi casa. Me lo hace la señora que atiende mi casa, María. Me tiñe en ella el pelo, a veces es horrible, a veces estamos bárbaros. Porque pierdo tiempo, yo puedo estar cuatro horas en una peluquería. ¿Sabes las cosas que haría en cuatro horas? Digo yo, ¿cómo voy a perder tiempo? Pero te llevas la compu, te llevas el teléfono. Sí, igual estoy medio atada, sentada en una silla. Me olvidé que es directora de teatro y que es una excelente directora de teatro además. Porque los que trabajan, sabes mil cosas, Carmen Barbieri. Me gusta dirigir, más que nada musicales. Pero, tipo, a ver, no dirigiría, no sé los límites, que tengo mis límites, a un actor. No haría una comedia y yo, no es que no lo sepa hacer. No estoy, no soy pez en el agua y no estoy... ¿Qué dice? Dirigiendo actores, se lo dejo a mi hijo, para mi hijo. Se lo dejaba en ese momento, cuando estaba con Santiago, el papá de mi hijo, para Santiago Bal, para otro que sepa dirigir actores. Pero yo prefiero dirigir musicales, que me gustan mucho. Estaba esperando a ver cuánto tiempo tardabas en nombrar a Santiago Bal. A Santiago y a Fede, a cada rato. A Fede lo entiendo, pero a Santiago no te hablaste nada. Pero no lo nombro cada rato a Santiago, ni tampoco sueño mucho con él. Ni siquiera pesadillas, nada. No exagero cuando digo un artista enorme, me faltó lo de jurado, porque ya sabes tanto que sos jurado. Porque no es que sos jurado, no sos chocadores. Fuiste jurado en Bailando por un sueño. Fui jurado, estuve tres veces en pista, gané el primer Bailando. Gracias a ti, Nelly, que me dio esa popularidad que te da ese programa, ¿no? Pasás a ser del pueblo, más cercana. Está bárbaro. No sabes no hacer nada. Sí, hay muchas cosas que no sé hacer. No hacer nada. No sé lo que es en nada. Eso. Siempre tengo cosas por hacer. Es muy, o muy lindo, o muy feo vivir conmigo. ¿Por qué? Nunca hay una rutina. Me lo decía Santiago. Me decía con vos, no puede ser que todos los días hay algún problema, o alguna novedad, o alguna cosa. Todos los días es distinto, no hay rutina. ¿Período en que el año sabático no existió nunca en tu vida? No, ni siquiera un día. Hoy lo estaba pidiendo. Lo estaba diciendo a mi secretaria, le decimos penca. Penca le digo, ¿sabes qué? Necesito cuatro días de nada, mirar el mar. Pero yo a la hora me aburro. Yo me aburro, soy de aburrirme. Yo lo critico, ahora voy a nombrar también a mi hijo, a Fede. Le digo, no puede ser que te aburras todo el tiempo. De chiquitito siempre se aburra. Y vos, mamá, yo soy muy de aburrirme, por eso cuando trabajo soy feliz. No me aburro trabajando, cocinando. Y después me quejo, digo, estoy cansada. Pero me quejo porque estoy cansada, no porque hice cosas. Amo hacer todo el tiempo. Estás en dos programas diarios de televisión. Y ahora te invitaron a hacer revista. Sí, una revista internacional. Una revista, yo diría que es un show, un mega show. ¿Y dónde entra eso? Pero todavía no firmé. Pero no me entra en el schedule de la agenda. A la noche sería el fin de semana. Sería viernes y sábado. Por ahora sería en enero, en Mar del Plata. Pero todavía no firmé. Todo se está tratando de cerrar. Porque la prioridad la tiene, por supuesto, el canal. Y se está hablando con los directivos. Veo si sigo en escalones. Y a la mañana sí, por supuesto. Pero a ver si puedo salir el lunes desde Mar del Plata. Aquel torreón cuando yo hacía movete, que salía todos los días desde el torreón. ¿Te estás cuidando? Te pregunto porque tuviste muchos problemas físicos a lo largo de la vida. No solamente estar al borde de la muerte con el COVID, sino momentos de internación, de estrés. Cosas que te hacen daño. Tuve muchas cosas. Tuve abdomen agudo, me internaron. Tuve, volví a tener. Lo que pasa es que mis pulmones, yo soy asmática. Quedaron, después del COVID, quedaron muy débiles. Con fibrosis, tuve una neumonía bilateral muy importante. Tan importante, tan grave, que casi muero. Entonces, hace poco hice un principio de neumonía. Y enseguida me internan en esa bala, que les mando un beso a toda la gente que se metían sin tener miedo ni problema de contagiarse. ¿Pero cómo te cuidas ahora? Mira, me cuido porque hago una vida sana, porque yo no tomo alcohol, yo no fumé nunca en mi vida, yo duermo temprano, duermo pocas horas. Yo no voy a ningún lado, solamente trabajo. Pero me cuido, si eso es cuidarse, me cuido. Lo que no hago es que con Georgina Barbarosa, que somos no amigas, hermanas, hablamos de ese tema. Ella va al gimnasio, pero ella tiene tiempo. Cuando ella va al gimnasio, yo estoy haciendo escalones, estoy grabando hasta las ocho y media, nueve. Entonces, necesitaría recuperar mi masa muscular, que la perdí por el COVID. Ahora, también el espíritu hay que cuidarle un poco, porque también has tenido mucho estrés. Claro, tenés razón, sí. Y eso también te baja las defensas. ¿Eso cómo se cuida? ¿Cómo se cuida el alma? Tengo muy buenos amigos y tengo a mi hijo, que es, qué sé yo, es mi cable a tierra, me critica mucho. Yo, todo el tiempo, me dice, mamá, si no, porque, bueno, digas esto, hablas demasiado, se enoja. Y después, bueno, yo lo escucho mucho. Recuerdo cuando tuviste un pico de estrés en el bailando por cosas que se decían, comentarios. Pero nadie tiene la culpa más que yo, porque mi mamá me decía, mi mamá Anita, un personaje, mi mamá me decía, vos le abriste la puerta a los leones, anda a cerrárselas. No, la culpa no la tiene el periodismo, nada. Soy yo que, yo lo conté, yo lo conté, lo hice público y después a bancársela. La puerta está abierta en general. Entonces yo abrí la puerta, la puerta está abierta. ¿Estás arrepentida? La gente cree que yo cuento todo lo de mi vida y yo no cuento la mitad. Me pasa que es mucho en mi vida, todo es mucho. ¿En serio cuentas la mitad? Claro. ¿O sea, hay mucho más? Esta que cuenta no tiene intimidad, sí, sí. Hay muchas cosas que no cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo fui novia cuando éramos muy chicos, muy jovencitos. Novia de Scioli, de Daniel. Fuimos noviecitos, éramos muy chicos, muy chicos y muy jóvenes. Y yo no conté que había sido novia, lo contó su exmujer, Karina. Dijo, ustedes no saben que Carmencita Barbieri era novia, fueron novios. Y Daniel me llamó para decir disculpad. A mí no me molesta, yo no lo dije nunca, porque vos estás casado, por respeto, por eso. Hay cosas que no cuento, todo cuento, no todo cuento. O sea, hubo romances que no conocemos. Sí, claro. Los que conocemos... Pero no muchos. Tendría que haber tenido más porque ahora es el descanso del guerrero. Claro. Hace como 10 años, 12, que no tengo ningún novio. Pará, no me dan los números, espera un poco. Yo estuve repasando las parejas que tuviste y que sí contaste, que sí te vieron. Todas del mundo del espectáculo. El único nuevo, o sea, es Daniel Scioli, porque no lo conocíamos y que no se dedica... Tuve un novicito de muy chica. Yo no estaba trabajando en el mundo del espectáculo. Después siempre ahí miraste. Sí, no es que mire ahí. Nunca un ingeniero. No, nunca un verdurero. Un verdurero. Me encantaría un verdurero, un carnicero. Me encantaría. Mi papá era ayudante de carnicero, así que sé los cortes, todos las carnes. Aunque no como mucho carne. Pero, ¿cómo voy a salir con alguien que no sea del ambiente? Si hablo un idioma que quizás... Salí con un doctor, que ya no está, lamentablemente murió muy joven. Fuimos novios ya dos años, tres. Y él no hablaba mi idioma. Él algunas cosas entendía y otras no entendía. Los horarios. Es que los artistas hablamos siempre de lo mismo, somos pesados. O de teatro, de televisión y de cine. Mira, la Campoy, Ana María Campoy decía... La mamá de Pepito Siberian, Ana María Campoy, me decía a mí... ¿Qué hablará la gente que no habla de teatro y cine y televisión? ¿De qué habla la gente? Entonces, quizás somos pesados porque hablamos siempre o de la tele, o hablamos, ¿viste lo que pasó? Pero no de chusmas, sino de hablar de lo nuestro. Somos tan enamorados, estamos tan enamorados de nuestra profesión que no paramos de hablar. Por eso busco... No sé si busco... El que se me cruza tiene que ser del ambiente. Un cámara, ¿por qué no un cámara? No tiene por qué ser un actor, pero tiene que ser del ambiente. Entenderme. Y porque además estás todo el tiempo trabajando. Por eso no tengo a nadie. Espera, vos haces un cálculo rarísimo desde hace cuánto no tenés a nadie. A ver, vamos con la matemática. ¿Cómo decís 10, 12 años y yo te entrevisté en 2015? Para, telenoche, porque eras la primera que te pusiste un chip sexual. Sí, pero... ¿Qué edad tenía ahí en ese momento? No sé, 2015 resta 8. Bueno, Santiago se fue cuando yo tenía 56 años, hoy tengo 68. Sí. Él me llevaba 20 años. Sí. Si yo tenía 56, él tenía 76. Él se fue de casa. No lo puedo creer porque se fue. Yo el día anterior le había hecho un pan de carne muy rico, me sale el pan de carne. ¿Cómo se va si le hiciste un pan de carne? Y se dejó el otro día. Le habrá caído mal. Capaz se cayó mal. Mirá lo que te acordás. ¿Cómo no me voy a acordar? Me acuerdo el día, esa noche que cenamos. Estaba muy callado él, raro. Igual no era muy charlatán, pero muy callado. Comió todo tranquilo. Y se fue a dormir el otro día. Saltó la bola el otro día. Saltó. Llegó el mail de confirmación de la infidelidad. Sí, leí un mail y se armó un lío. Pero vos leíste el mail después de hacer el pan de carne. Claro, al otro día. Al otro día. Si no, no lo hubieras hecho. Sí. No lo hubieras cocinado. Sí, si lo hubieras cocinado así. Yo cuando digo estas cosas que parecen agresivas en mi persona. Yo no soy cero agresiva. Cuando digo que lo quería matar. Sí, lo quería matar. Pero dentro mío. Viste cuando vos querés cortar ese amor que sentís. Y que estás tan herida por perder. Por perder ese amor. No por ego. Sino por perder ese amor que vos pensaste que era para toda la vida. Entonces, por esa herida yo quería matarlo. Pero cuando digo, pensaba y soñaba que lo mataba. Todo el mundo dice, ay, qué agresiva. Quería matar a una persona. Lo quería matar adentro mío. Y lo pude. Lo logré. Lo hablaste con la psicóloga, me acuerdo. Que lo querías matar. Que soñabas que lo querías matar. Y cómo preparaba todo. Pero eso. ¿Cómo lo matabas? ¿Te acordás del sueño? Lo mataba. Le clavaba un cuchillo acá. Y esperaba que se muriera. Esto es un tema. Yo cada vez que entraba. Silvia Calina, la cual amo. Me decía, ya sabes que cada vez que entrabas a analizarte. Me ponía el cinturón de seguridad. Porque era como un viaje en avión con tormenta. Pero no era. Yo no lo iba a matar. No sé cómo explicar. A ver, quiero que me entenda la gente. Pero ¿cómo lo soñaba? Quería matarlo dentro de mí. Yo soñaba que desaparecía de mi vida. Lo quería borrar. Pero no podía borrar un hombre que me marcó y me había marcado tanto. Con el único hombre que quise tener un hijo fue con él. ¿Vos entendés que soñamos muchas veces lo que no podemos hacer? O lo que deseamos, lo que no podemos hacer. Pero es horrible matar. No mato una mosca. Y si alguien mata una cucaracha, no quiero ni escuchar el ruido. No quiero. Porque me hace mal. Imagínate, me se van a matar. Escucha. ¿Será el cuchillo con el que habías hecho el pan de carne? Qué horrible. Bien siniestro. Otra que yo llamo urano. Porque el cuchillo en la mano lo tengo siempre. Pero no es incapaz de hacerle algo a nadie. Ningún mal. Pero esa no había lo soñado. Es más, nunca le fue infiel. Mi mamá me dice, ¿sabes? Me dice, pobre vieja. Me decía, de tonta no le fuiste infiel. ¿Podrías haber sido infiel? Mi mamá tenía una cabeza abierta. Nadie es fiel completamente. 26 años durmiendo al lado tuyo. El hombre, una alegría. Hay que dejar. Después hay que olvidar. Decía mi mamá. Que no lo quería. Eso decía mi mamá. Igual no tenés que dar explicaciones porque soñaste. ¿Entendés? No, porque mucha gente piensa, esta mujer, una mujer asesina, quería matarlo. Sí, la quería matar adentro. Y lo logré, pero me tardé un año y medio. Fue un año que lloraba. Mira, hoy estaba hablando con Carito Rottenberg. Me dice, ¿te acordás que nos internaste un día, a mí y a mi mujer, hablando hasta las nueve de la mañana? Y lloraste todo el tiempo. Siempre decimos, cuando algo se alarga, digo, pero nunca igualar lo de Carmen. Lo de Carmen, dice que le lloré como horas y horas. Ni me acuerdo. Estaba muy dolida. Un solo día lloraste, Carmen, ¿no es para estar...? No, lloré mucho. Me mandaron una carta de documento, el vecino de abajo, porque dice que a la madrugada se me escuchaba como lloraba. ¿Cuánto tiempo lloraste? Y un año, un año y medio estuve muy mal. ¿De noche? Y de noche, durante el día también. Germán Krauss, que es uno de los amigos que tengo, que es una maravillosa persona, trabajaba conmigo cuando pasó este tema. Y entonces me decía, ¿cómo pasaste la noche ayer? Porque todos me preguntaban. Yo había adelgazado mucho. Después lo volví a aumentar. No importa. Porque viste que cuando uno se separa, adelgaza. Pero después lo recuperé. Cuando me puse bien. Entonces me decía, ¿cómo pasaste la noche a noche? Ay, anoche estaba tan cansada que no tuve tiempo de llorar. Y quedó esa frase. Siempre que me ve me dice, ¿no tuviste tiempo de llorar? Si no tengo humor, ¿cómo hago para seguir adelante? Por favor, riámonos. Claro, riámonos de nuestras cosas. ¿Y cómo pasan los tanos? Viste que es trágico y cómico. Bueno. Escuchame, estuviste al borde de la muerte con COVID. Yo hice una lista y no me alcanzó el papel. Y yo cuando cuento, yo estaba en coma inducido porque estaba intubada. Yo escuchaba. Por eso, ojo con los familiares que uno tiene que están en coma. Ojo, no llorarles. No decir cosas que le hagan sufrir porque estás encerrado en un cuerpo que no podés contestar. Yo estaba en coma y no podía contestar. Y escuchaba que un médico le decía al otro. Esta tiene todas las de perder. Está gorda. Es grande. Y es asmática. Y yo que no podía contestar. Ni siquiera me podía reír así. Dicen que cuando me despidieron me sacaban en silla de rueda. Y todos me aplaudieron las enfermeras porque yo zafé de ese piso que todos con COVID estábamos en terapia intensiva. Nueve fallecieron. La única que se salvó fui yo. Entonces me aplaudieron. Entonces me hacían así todas las enfermeras. Y yo digo, ¿por qué me hacen así? Porque cada cosa que te deseamos hacer es como diciendo, ¿qué me importa? Pues te va a doler, Carmen, lo que vamos a hacer. Te vamos a dar vuelta boca abajo porque vamos a ver si podés respirar. Ya no servía el intubado. Entonces yo hacía. Me dicen, hagan lo que quieran. Sí, total. Te quiero leer algunas cosas que te pasaron en los últimos años. Me vas a hacer recordar. No, tuviste muchos episodios de salud. Muchos ya los nombraste recién. Tuviste el episodio de Federico que estuvo con cáncer. Que no debes haber dolor más grande. Fue el dolor más grande. Cuando dijo, mamá, tengo cáncer. Perdiste tu segundo embarazo. Tuviste riesgo de vida. Sí, sí. Perdí. Es decir, el embarazo de Fede fue, también fue, yo creo que estuve a la muerte dos veces en mi vida. Con el embarazo de Fede que tuve, hice una gestosis, que es una intoxicación debido a la gestación. Y a los siete vecinos nació Fede con tres kilos ocho sesenta. Ya estaba hecho el chico. Entonces me lo sacaron. Y estuve con una presión alta, internada muchos días, casi muero. Y después con el COVID casi muero. Pero sí, tuve que interrumpir un embarazo. Porque empecé el embarazo bien, el segundo mes, empecé con gestosis otra vez. Y el médico me dijo, Carmen, si seguimos con este embarazo, no sé si llegas al quinto mes. Ni vos, ni tú, ni tu niño. Tenías ganas de tener otra vez. Y cómo no. A los treinta y nueve fue. Mirá, me haces acordar vos porque ya tuve que interrumpir el embarazo y fue muy duro para mí. Fue muy triste interrumpir el embarazo a los dos meses y medio. Muy triste, fue muy triste. Y me lo sé recordar y me acuerdo hasta la edad que tenía porque para mí era importante. A los treinta y cuatro tuve Fede y a los treinta y nueve un hermanito o hermanita de Fede. No te quiero hacer acordar cosas tristes. Quiero contar todo lo que pasaste límite porque es un montón. La internación por estrés también, de salud, de todo. Y de no salud porque tuviste que hacer una probation. Que no es que un artista cuando tuviera que hacer una probation, por ejemplo. Cuatrocientas cuarenta horas. Es todo un tema además. Es como si hubiese matado a una familia con el auto. Me dieron cuatrocientos cuarenta horas. Era porque yo había dejado unos cheques diferidos porque yo me tenía que ir a Mar del Plata a trabajar. Y se ve que hubo dos o tres que no sabían a quién se los habían dado porque yo no estaba. Se los entregaban en mi casa. Y los di por extraviado. Ni siquiera robado, extraviado. Me hicieron un juicio. Me ganaron. Tuve que dar un dinero para Margarita Barrientos que yo fui a comprar todos los alimentos. Y me di cuenta que ayudar. A vos te encantó, pero a lo que voy es que estar sometido cuando uno es una figura pública a una cosa como esta es mucho peor. Me dio miedo, me dio vergüenza. Eso. No había hecho nada malo, nada más que lo denuncié por extraviado. Pero me ganaron en el juicio. Sigo, voy a seguir. Pero cumplí las horas, ¿eh? Ya sé. Yo no es que quiero desarrollar, quiero mostrar que sos como imbatible. Pero quiero decirte que fue maravilloso. La jueza, me acuerdo que me dijo, bueno, le voy a dar 440 horas de trabajo forzoso para la jueza. Cocinar, baldear, lavar platos. Y me encanta todo eso. Qué feliz era yo haciendo piononos. Moria me cargaba. La piononera, la verdad que sí, hacía piononos. Era feliz. Cuando decía cubiertos y hacían coli. Y yo le daba los cubiertos a los chicos. Digo chicos, muchachos que duermen en la calle. Eran 200, 100 a primer horario y 100 al segundo. Yo me refería mucho al que dirán. Porque vos no tenés miedo de trabajar. Sino a la vergüenza, como decías. A la tarea. Que se hable de vos tanto. Que se hable de vos cuando decían que tenía una hija ilegítima, Alfredo. Digamos, todos esos temas son muy fuertes. Pero, ¿sabes qué? Me entusiasmó esa hermana que quizás era mi hermana. Mi hijo me decía, mamá, te veo entusiasmada. Y si llega a dar que no es tu hermana, vas a tener una gran solución. No, no, pero ¿cómo no le voy a dar la posibilidad a una mujer que cree que es mi...? Porque además la abuela le había contado y la historia estaba complicada. Tal es así que hasta yo dudé. Digo, puede ser, éramos parecidas. Bueno, nos hicimos el estudio. Pero sos muy fuerte, Carmen. Y dio que no. Sos muy fuerte. Sí, pero estaba entusiasmada, de verdad. Tener una hermana era importante para mí. Tengo mi primadera, la cual amo. ¿No te cayó mal eso? No, para nada, no. Al contrario, al contrario. Y darle la posibilidad a una persona que duda de su identidad, que no sabe si realmente su papá era Alfredo Barbieri, mi papá. ¿Cómo no le voy a dar la posibilidad? Y alto que fui a hacerme. Y nos dimos un gran abrazo. Y tengo una asignatura pendiente con ella, porque tomar un café las dos solitas y charlar. No tengo tiempo por eso. Carmen, y además lo que acabas de contar sola cuando empezaste, que es el tema Santiago, que tuvo muchísimo, muchísimo dolor. Digo, ¿podrías seguir? Tenés un montón de episodios que llevaste adelante de distinta manera y saliste indemnidad. Santiago era un hombre muy enfermo. Un hombre que tuvo 18 veces cáncer. 18 operaciones de cáncer. Él decía, el cáncer conmigo no va a poder. Y no pudo. ¿Sabes de qué murió Santiago? De Poc, por haber fumado muchos años. No murió de cáncer. Él venció el cáncer. Federico, hasta el momento, venció el cáncer. Yo empecé a creer en los milagros. Yo estoy segura que existen los milagros por mi hijo. Porque era un cáncer, era un tumor, un cáncer de colon. Un tumor que estaba a un centímetro y medio del recto. No se podía operar. El doctor me dijo, yo no puedo decir si se va a morir o no. Vamos a intentarlo. Siete meses de tratamiento. Rayos, quimio. Y un día vino, que me filmó, en ese momento su mujer era Sofía, me filmó desde el auto. Dice, filmá a mi mamá cuando le digo que estoy curado. El grito que va a pegar mi mamá. De alegría, ¿no? Entonces yo bajo, me acuerdo que tenía en la mano el alcohol. Estábamos en pandemia. El barbijo, con una bata, bajo a escuchar el resultado. Y me dice, estoy curado, no tengo nada. Entraron y ni siquiera está la cavidad donde estaba el tumor. Ni siquiera hay ni un tajito, ni nada, mamá. No tengo nada, estoy sano. Por eso te digo que creo en los milagros. Y en vez de gritar, me desmoroné, me tuvimos que agarrar porque casi me desmayo, ¿no? Está filmado y cuando me veo digo, ay, soy mamá Cora. Digo, Dios mío. Pero sos de acero. Sos muy fuerte. Sí, somos muy fuertes las mujeres. Somos de acero todas. Ante las tremendas adversidades de la vida, somos como de acero todas. Vos siempre dijiste que el mejor hombre que tuviste, la mejor pareja, fue Santiago como marido, como compañero. Sí, un gran compañero, gran compañero. ¿No extrañás eso, tener un compañero para ver, no sé, una peli o para compartir las cosas de cada día? Yo cuando Santiago se fue, lo extrañé mucho porque no veía una vida sin Santiago. Pero bueno, después me acostumbré, la vida es así, te da sorpresas. No buscaría uno igual a Santiago, pero sí un gran compañero, tiene que ser un compañero. Si no, un tipo inteligente tiene que ser. No me importa la edad, tiene que ser un tipo muy inteligente. Lo que me mata a mí es la inteligencia, me enamora. Mira, primero lo admiro, después me enamoro. Pero no hay dónde, porque estás todo el día trabajando. No, no hay. Solo compañeros de trabajo. Es más, los compañeros de trabajo tampoco tengo, para ese compañero de trabajo que podría tirarme una onda, no puedo ni agarrarla porque yo después, ¿qué hago? Sigo trabajando, no paro nunca. De lunes a lunes trabajo. Porque los fines de semana salgo de gira con los muchachos, Cheruti y Artaza, que terminamos este fin de semana. O sea que extrañás, pero sabes que no tenés tiempo. Sí, no tengo tiempo, pero soy una elegida, somos elegidos que tenemos trabajo. Hay tanta gente sin trabajo. Y encima hago un trabajo que me divierte hacerlo. Me río de lo que hago. Me hago reír a la gente. La paso bien y encima me pagan. ¿Qué más puedo pedirle? Este fin de año, porque me vienen pasando muchas cosas, se murió mi mamá. Yo no me, a ver, no me hago ni la víctima ni me siento víctima de la situación. Lo doy de vuelta, por eso hay gente que no me entiende y lamento, porque tengo su humor negro, doy vuelta a la situación y me río de las cosas que pasaron. ¿Sos muy joven? Sí, soy demasiado joven. Pero te voy a explicar por qué. Porque soy un adolescente todavía. Sí, mi hijo me dice, mamá, ¿cuándo vas a crecer? ¿Tenés 16 años, mamá? ¿Qué haces de adolescente? Y hago muchas cosas de adolescente. Meto la pata, digo cosas que no debo decir. Nada. Rebelde. Hago cosas de una pendeja. Pero no es que me haga una joven, yo sea la que tengo, lo digo a cada rato, que no tengo drama. Amo cumplir años, no las fiestas, ni soplar veritas de la torta. Pero amo cumplir años porque estoy viva y tengo más para aprender y escuchar y ver. Y estar con vos así, para mí es un momento lindo. Lo disfrutás todo. Hay algo, mientras estaba repasando tu historia y sobre todo tus comienzos, y todo lo que hiciste como vedette, como actriz de comedia, en cine, en teatro, en tele, pensaba qué tiempo distinto, donde las mujeres eran objetos sexuales y era así. O sea, era como la ley, ¿no? Como, no sé si la ley, o estaban las mujeres acostumbradas a que un hombre te toque la cola, ponele por la calle y te diga un piropo espantoso, o te vayas siguiendo y te dice, viste que te murmuraban, vos sos muy joven, pero no sé si cuando eras muy jovencita, te murmuraban en el oído. Pero lo pensaba en el trabajo. Era un tipo degenerado, horrible. Yo lo pienso y digo, horrible. Pero en el trabajo, y vamos a la revista, porque muchas veces se usó, muchas veces, a la mujer como objeto para hacer reír. Se la dejaba a la mujer muchos minutos con la cola, mirando a la platea y le hablaban a la cola. No era tu caso. No era mi caso. ¿Pero por qué? Porque yo era la hija de Alfredo Barbieri, un tipo al cual respetaban mucho, y casi todos esos compañeros de mi papá trabajaban conmigo en la revista. Es decir, yo trabajaba con ellos. Pero vos veías. Sí, claro, vi muchos de esos, sí. Como que estaba, era natural, era normal. Yo lo realizaba porque era natural y la gente se reía mucho y aplaudía al público. Hoy haces una cosa así y la gente se levanta y se va. Y está bien que haya cambiado. Estaba mal eso, pero en ese momento no pasaba eso. Moria dice siempre, y la nombro muchas veces porque, si vamos a hablar de la revista, Moria es la vedette, todavía sigue siendo la vedette que tuvo el teatro de revistas, ¿no? Ella es una mujer que sigue estando vigente. Moria dice que el único cómico que no le faltó el respeto en el escenario fue mi papá. Siempre lo nombra. Y mi papá hacía un humor muy sano y respetaba mucho a la mujer. Qué lindo. ¿Sabes lo que decía mi papá? Estoy cansado de ver mujeres desnudas porque, claro, en el teatro de revistas no es que están desnudas en el escenario. En un costado te vas cambiando, te pones desnuda delante de cualquiera, no tenés tiempo y no vas al camarín. Y mi papá decía, veo a una mujer vestida y me vuelvo loco. Pero vos viste un montón de capos cómicos que no eran así. Por ejemplo, Porcel, ¿no? Para dar un ejemplo. Digo, esto era costumbre. Hombre, fui mujer de Porcel cuatro años yo, ¿eh? Sí, Porcel y quizás un poco el medo. No es que, a ver, no las tocaban, no las denigraban, no, no, no. Pero sí hacían reír con la mujer del cuerpo, que el pecho, que la cola. Era otro humor. Tuvimos que cambiar el humor también. Y también tuvimos que, yo por lo menos, como directora del texto de revista, cambiar el conchero. Que antes se decía tapasexo, taparrabo, conchero. Y yo me cansé. Digo, basta, basta de conchero. ¿Por qué no una bikini linda bordada con Swarovski? Vamos a hacer, y yo traté, 14 años, hice con Rottenberg, mis revistas y mis revistas fueron ayornándose y tapando a la mujer. Con transparencia. Más tapada, más gustaba. No sabemos cuánto molestaba tampoco, porque vos no lo sufriste. ¿Cuánto no había espacio para protestar? Si vos le preguntás a Moria o le preguntás a Zulma Fayad, a Zulma, gran amiga Zulma, te van a decir que no lo sufrieron. Porque era una forma de trabajar. Como, por ejemplo, un director que te putee. ¿Por qué no hiciste bien el tono? Ahora le mandan cartón. Lo demandan. Pero antes era... ¿Putee con puteada? Puteada, que te puteaban. Porque vos no decías bien la letra en el ensayo, te hablo, ¿no? Y eso era como casi normal o natural. ¿Y ahora cómo vivís? ¿Por el cambio es rotundo? Fui con el cambio. Es rotundo quizás para el público. Nosotros lo fuimos sufriendo. Fue difícil el humor. Bueno, es decir, para la gente que hace humor picante, fuerte, te puedo nombrar miles, corona ponele. Muchos no quisieron cambiar ese humor y les va bien porque la gente se sigue riendo y otros que sí, que trataron de empezar, siguen haciendo reír, pero con otro humor un poco más sano o un poco más respetuoso. Con las razas, con los cuerpos, con las edades, con todo lo que antes se usaba para hacer reír, hay que darle vuelta y hay que hacer reír de otra manera. A mi papá no le hubiese costado nada. Mi papá murió en el año 85 porque mi papá hacía un antihéroe. Era un humor muy sano como Pele. Pele era un poquito más picante, que eran compañeros, pero después un marrón. Un marrón era muy picante, era muy fuerte. Y hay todavía muchos cómicos que son picantes, pero yo trabajo, por ejemplo, ahora con Cheruti y Artaza, que son sanos en el humor y me da placer. ¿Y cómo te viene a vos que no se hable de los cuerpos? ¿Te queda más cómodo que no se pueda? Porque, digamos, no se puede hablar de los cuerpos. Bueno, ¿sabes qué? Me siento muy feliz que no se use a la mujer, o los cuerpos, o las alturas, esa cosa espantosa que se usaba antes. Me parece bárbaro porque cuando yo dirigía las revistas, mis revistas, era mi lucha, mi lucha con los cómicos. Si se puede hacer reír, como hacía Dick Van Dyke, con un tropezón y caerse, dar un buen cover, se dice, dar una vuelta en el aire y caer. Con eso, Chaplin te hacía reír. ¿Cómo te hacía reír, Chaplin? ¿Cómo te hace reír, Chaplin? O el gordo y el flaco, o los tres chiflados. Ojo, que hay espectáculos con mucho sexo, como Sex, ya que lo nombramos en Bucari. No, bueno, pero Sex es maravilloso. Yo soy fan de Sex. Lo vi en Córdoba, lo vi en Mar del Plata, ahora lo vi. El tema es no opinar del otro. Claro, pero yo, no siempre, pero cuando hago monólogos, hablo de mi cuerpo y digo que tengo dos cuerpos. Porque de acá para acá es un cuerpo y de acá para acá son mis piernas finitas, chiquitas. Son mis tobillos. Son dos cuerpos. Y arriba viene un cuerpo así, o otro cuerpo. Pero hablo de mi cuerpo, no del tuyo. ¿Se entiende? Y me río de mi cuerpo, no, de tu cuerpo. O de mi nariz, o de, qué sé yo, la boca enorme que tengo. Y un moria dice que soy cara de pato. Y es verdad, soy un pato. Y cuerpo de lavarropa. Y a mí me causa gracia. Pero esto, esto, que a mí me causa gracia, que quizás a otra gente le molesta, a mí me divierte mucho ese humor. Que, con el tiempo, voy corrigiendo mis monólogos. Esto no, lo cambio por otra cosa, lo cambio. Y nunca hablo de otra gente. Siempre hablo de mí. Es más, cuando yo imitaba a Moria, hace mucho que la imitaba, yo le decía a Rosenfeld, porque me quisieron hacer un juicio. ¿Por qué imitaba a Moria? Viste que a Moria hay que pagarle. Y está bien, Moria es una marca registrada. Moria, casán. Entonces yo imitaba a Moria, pero el dicho mío no era contra, a ver, contra Moria. Si no, yo hablaba de mal de mí. Qué bueno que se lleven bien ahora, ¿verdad? Siempre nos llevamos bien. Hubo una época en que nos llevamos mal. Pero sí, es una gran compañera, Moria. Y es lindo trabajar con ella. Y hacemos un buen dueto, un buen dúo. Es lo mejor que digan eso de uno, ¿no? Que es profesional, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Pero a veces hay muchas que no lo son, ¿eh? Hay muchas que le faltan el respeto a los compañeros. ¿Sabés cómo se le falta el respeto a un compañero? Si acá yo hubiese llegado dos horas tarde. Es faltarte el respeto. Llegar tarde. No venir bien arreglada, ni bien maquillada. Ni con estos antiguos raros que me puse hoy, porque quería que lo vieras, que son raros. Y yo digo, te lo mereces, ¿cómo no? Es el respeto a la persona con la cual te vas a enfrentar, o te vas a reunir. Sea un reportaje, sea un número musical. Si vos no estás impecable, es faltar el respeto a los compañeros y al público ni hablar. No es común. Yo creo que como nunca tuviste un problema, ahora debieras decirnos quiénes son los que no son puntuales. Yo cuando fui directora de mis revistas, algunas me tildan de maltratadora. No, no soy maltratadora. Soy muy exigente. Y entonces te digo, te explico cómo tenés que hacerlo. No lo haces una, dos, tres veces, cuatro veces. Y con el micrófono de abajo digo, corre, porque mira que te alcanzo. Es como diciendo que te agarro. ¿Qué es lo peor? Haciendo un trabajo, ¿qué es lo peor que puede pasar con una persona de tu elenco? ¿Qué te irrita? Lo peor puede ser que se agarren dos mujeres. O sea, muchas mujeres. Las mujeres somos celosas, no todas, pero competitivas, no todas. Pero es difícil trabajar con 20 mujeres. Se agarraban en los camarines. Es difícil manejarlas, ¿eh? No es que no sé hacerlo. Es que es muy difícil manejarlas a las mujeres. Las mujeres somos, no en la revista, en general. ¿Sos muy exigentes? Sí. Más conmigo que con los demás. Con los demás los entiendo porque entiendo incluso, me gusta trabajar con los jóvenes. Que no saben ni quién fue, ni Marcial, ni Sandrini. Que me molesta sobremanera, que no lo sepan. Porque ellos me dicen, pero somos jóvenes. Bueno, yo sé quién fue Colón y no nací cuando estaba Colón. No estaba. Por unos meses. Pero voy a usarlo eso. Voy a usar eso. ¿No es cierto? Yo sé quién fue Colón. Me encantó. A ver, por falta de respeto. Me encantó. Pero me gusta enseñarle a los jóvenes. Me encantan los jóvenes. Me enseñan. Quiero hablar de la intensidad de los títulos de las obras de Carmen. Porque son todos muy, muy arriba. Y algunos voy a leer. Bravísima, vedetísima, brillantísima, barbierísima. Bueno, el programa se llama Mañanísima. Magnífica. Todo es una intensidad. Fantástica. Fantástica. Me encanta. Son todas palabras muy fuertes. Esdrúculas. Fantástica. Fantástica. Brillantísima. Sos muy intensa. Sí, soy intensa. Por no decir loca, ¿no? No, por no decirme loca, soy muy intensa. Soy una loca divertida. Por eso no tengo, no te voy a aburrir nunca. Siempre va a haber un tema, una charla. Siempre va a haber una risa, un llanto. Muy divertida. Muy entretenedora. Yo me saco una foto con dos tenedores. Soy entretenedor. ¿No? Escucha. No te pelees más con nadie. No me peleo más con nadie. Sí, te das razón. Me peleé. Y ¿sabés qué? Me odié. No quiero nombres. Porque después que estuve, no, no me doy nombres, no voy a decir. Por favor. Después que estuve a la muerte. Mi hijo me carga. A la muerte estuviste. Estuve a la muerte. Cuando volví dije, qué importante respirar, estar viva y ver a mi hijo. Pensé que no lo iba a ver nunca más, pero pensaba. De esto me acuerdo. Ya hice todo. Yo fracasé varias veces. Triunfé otras tantas. Tuve éxito. Tuve hombres que me amaron, que me dejaron, que dejé. Todo. Tuve un hijo hermoso. Lo vi crecer. Ya está. Yo me puedo ir tranquila. No te vayas, pero no te pelees. Pero no. Pero dije, cuando volví, cuando de verdad volví, dije, no me voy a pelear ni me voy a enojar nunca más. Desde esa época ahora me enojé dos o tres veces. Y no me lo perdono. O tres o cuatro, ¿no? No, no más, ¿eh? No mucho. Mirá que me controlo. ¿Qué pasa? Porque soy peleadora. Soy de huracán. Soy bien de barrio. De bucarroña, digamos. Soy quemera. Te chiflo. Te grito. Pero después te abrazo porque son puteadas de tránsito. Nada es personal. En esa intensidad te tenés que meter en temas en la actualidad ahora. Todo el tiempo. Y es fuerte, ¿no? Te pegan. Fuerte en la actualidad. Me pegaban antes. Me acostumbré. Porque como tengo que estar no informada, recontra informada. Yo digo que hacemos, es un magazine, pero hacemos un noticiero divertido. A veces. Y otras tantas. Hay que contar la realidad. Y la realidad es dura. Ahora, ¿pero le agarraste oficio a eso? No, no, no. Primero me enojé un poquito conmigo. Porque dije, yo soy una comediante. Soy una mina que hace humor. Que además a la gente le quiero levantar el ánimo. Yo sé que parezco loca. Porque dice, sí, no llego a fin de mes. No tengo para comer. Y vos me querés hacer reír. Y yo trato de sacarte, aunque sea dos horas de eso. Pero este programa, que es un programa bárbaro. Por el 13. La paso bien. Un equipo sensacional. Pero es muy de actualidad. Entonces, a veces meto algún chiste. O alguna cosa. Que capaz que por eso mi hijo me dice, mamá. No estás en tu casa. Estás trabajando. Es un programa. Pero por momentos necesito un poco de aire. Digo, salgamos un poquito a sacar la cabeza. Porque estamos hablando de cosas muy serias. Pero está bueno. Me gusta mucho ver el noticiero. Veo todo lo que puedo ver antes de dormirme. Y cuando me levanto. Cinco menos cuarto suena el despertador. Pero yo ya estoy despierta de las cuatro y media. ¿Por qué? Porque no sé. Es un reloj biológico. Yo no sé. Tengo un reloj en la cabeza. ¿Cuatro y media? Sí, ya cuatro y media. Abro los ojos y miro y digo, faltan quince para que suene. Bueno, ya pongo la luz, pongo la tele y empiezo a ver. Veo, 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 veo. ¿Pero es necesario tan temprano? Sí, es necesario porque yo a las nueve empiezo el programa. Tengo una hora de viaje casi. Pero está el teléfono, puede sirviendo. Me hago un baño de crema con tres pelos. No sé por qué me hago el baño de crema, pero bueno. Hacelo a la tarde. Hacelo a la tarde. Santiago y tenía, las pilas funcionaban. Bárbaro, radio. Escuché toda la noticia por la radio. En el trayecto ya voy leyendo la rutina y voy hablando con mi productora. Son cincuenta minutos de viaje. Y todo lo que te cuento me encanta hacerlo. No me estoy quejando. Sí, cuando me levanto digo, ay, me duelen las piernas. ¿Cuánto tiempo usé tacos? Y hago la cuenta y digo, trece horas trabajando sin parar. Paro cuando viajo, que a veces cabeceo o a veces veo TikTok soy fanática de TikTok. Me enseñan a limpiar algo que no sale, o a cocinar algo que nunca cocine. Cosas raras. A veces son raras las cosas que enseñan porque no es verdad. Pero yo igual miro. Y para distraerme la cabeza, si no estoy todo el tiempo metido en las noticias y todo el tiempo en el trabajo. Hace poco hice una entrevista a Sebastián Weinreich que hace sketch en la radio. Sketch. Yo quiero que hagas sketch otra vez. Porque si logró, Seba, arrasar con su programa. ¿Cuánto tiempo tienes, Seba? No sé mucho que hacer radio. No, ¿cuántas horas? Varias horas. Un precio a cuatro. ¿Ves? Yo necesitaría eso. Yo necesito un sketch. Yo tengo una hora diez, una hora quince. Hay generaciones que no conocen los sketch. Vamos. Yo hacía Lucy Ball. Cuando hacía Movete, yo hacía Lucy Ball. Pero eran tres horas de artístico y ahora no tengo tres horas. Ya vas a tener. Ya voy a tener y ya te voy a hacer, te lo voy a dedicar a vos, el sketch. No, quiero un sketch. Quiero que me vuelvas a hacer reír. Vos te diste cuenta que hasta el momento casi estamos terminando el programa y no hablamos de Federico. Era la idea. A ver si podemos hablar de vos. Me cuentan cosas de Federico. Hay cosas que no puedo contestarte porque si no se me enoja. No quiero saber nada porque él tiene su propia carrera. Hablemos de vos, Carmen. Y su vida. No me importan las novias de Federico, ni la Fer del Lavarropas. Hoy me hizo reír Carlitos Rottenberg que me dijo, espero que Fede no se enoje. Pero Fede tuvo, no, al revés fue. Vos tuviste más nueras que espectadores. ¿No es genial? Es muy bueno. Dice, espero que Fede no se enoje. No, es con humor. Es el mismo que dijo que le estamos dejando el país a Mirta Legrán, ¿verdad? Sí, claro. Todos nos vamos a morir antes. Claro, claro. ¿Cómo le vamos a dejar a Mirta? ¿Te acordás? Qué diosa a Mirta, ¿no? Amo a Mirta. Nieto sí, me parece que te fue. Por eso digo, fui muchas veces suegra, quiero ser abuela. Me encantaría, pero tampoco lo quiero presionar. Él tiene su vida y tiene que encontrar a una mujer y tiene que ponerse, está encontrando su eje y está bien. Y la vida te va enseñando. ¿Nunca lo presionaste por un nieto? Decime la más pura verdad. ¿Nunca? ¿Nunca lo presionaste por un nieto? No, no, no. ¿Nunca le dijiste nada? Él no tiene ni idea que vos crees un nieto. Sí, sabe, todo el tiempo sabe. Le digo, teneme unos cuantos y me los llevo todos a Disney. Y todo lo que ellos, los padres, lo educan, yo lo deseduco. Rompemos almohadas, saltamos en la cama, hacemos todo lo que no quieren, que les hago ver series que no les permiten. Eso hice con el hijo del hijo de Santiago. Qué placer verte. Muchas gracias. Para mí es un placer verte. Que vos me hagas un reportaje es genial. Si no vine antes es porque de verdad no tuve tiempo. No, no, lo sé, lo sé. Y conozco tu agenda. Y no la llevo yo por suerte, la lleva mi secretaria porque me mareo. Yo digo, ni sé el día que vivo. Por favor, orgánicenme. Y gracias a Maxi Cardassi que me organiza todo. Porque si no fuese por ellos, yo no sé qué haría. Y además tienes que meter médicos, cosas en el medio. Hay médicos, cosas, claro, claro. No me dan. Gracias. Y ahora tengo una cosa nueva para contarte. Se me estalló una prótesis y hay que operarla. Entonces vamos a ver si voy a tener que faltar una semana. Digo una semana porque agarro dos fines de semana, me opero y en el medio me repongo. Y dicen que hay que cambiarla de vez en cuando y bueno, pasaron como 15 años. Así que nada grave, lo tomo, nada grave. La vida. Pido música para que me duerman, me duermo con la música y me despierto, ya lo hicieron, ya está. Así es. No hay descanso. Hay que seguir adelante. No hay descanso. No. No hay descanso. Por suerte. La vida para vivir, la full. Dale, vamos. Vos todo el tiempo. Todo el tiempo. El minuto. Cuando me lavo los dientes, que no me los lavo, me baldeo yo la boca, son muy grandes mis dientes. Me lavo los dientes y me miro y digo, estoy viva. Hay que disfrutar hasta ese minuto que te lavas los dientes y te mirás. Hay que mirarse en el espejo. Uno deja de mirarse a veces. Estamos vivos. Qué lindo. No sé cómo va a ser mi vejez si llego, dentro de dos minutos, pero si llego a ser viejita. Qué lindo, qué lindo llegar. Y ojalá tenga bien la cabeza. Bueno, como ahora. Gracias por todo esto. A vos, mi amor, te quiero, te quiero. Un placer.